La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha ha organizado un campamento para niños con cáncer y sus hermanos, que también sufren las numerosas consecuencias que tiene la enfermedad para la familia. Los hermanos también son protagonistas. Cuando un niño enferma, el hermano también lo pasa mal. A veces los padres sin querer los dejamos en un segundo lugar porque está más preocupado por el niño que está enfermo. Él, por otro lado, también está preocupado por su hermano. Entonces, cuando van a estos campamentos, ellos también coinciden con hermanos que tienen otros hermanos enfermos, con lo cual ellos pueden hablar también de sus cosas, pueden poner cosas en común. Y luego ven también otros niños que están enfermos, ven que se están recuperando, ven que están bien. Varios voluntarios de Afanion y una enfermera pediátrica acompañan a los niños para dar mayor seguridad a los padres. Aunque tengamos miedo, los dejamos. Son de esas cosas que a los padres nos pasa durante toda la vida, que tú dejas a tu hijo en cosas que te van a dar miedo, pero tanto estén enfermos como no estén, porque tienes que darle libertad y tienen que hacer las cosas que todos los niños. Y bueno, estos son un poco más especiales, tienen un poco más de miedo, pero los padres pensamos que los niños tienen que hacer lo mismo que cualquier otro niño. 30 niños de entre 8 y 15 años realizarán todo tipo de actividades de multiaventura, de educación medioambiental y cultural en el Parque Natural de Cazorla. El objetivo divertirse, hacer amigos y sobre todo olvidarse del hospital.